Viene Para mi gran amigo El famoso empresario Ese niño es de muy pobre Cuyo viene el trabajador Con sus padres y sus hermanos Trabajaban de solanzado Con el tiempo ya fue creciendo Y creando habilidades Siempre ha sido mi inteligente Por su pasado, perderte Por ese Para Dios y mi amor Siempre ha esperado por todos Esa fue con sus familiares Su nombre es de Chantel Y me apodan el empresario Y se mandan los en amor Su nombre es de verdad Y se mandan los comandantes Con amigos de corazón Y se mandan los en amor Y se mandan los en amor Y se mandan los en amor Con el tiempo ya fue creciendo Y se mandan los en amor 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 Es una memoria que es plan No se salva, no puedo andarte Son amigos de corazón Soy respetado por todos mis amigos y dos diarios Soy un hombre de muchos bebés No podré empezar Soy un hombre, no voy a cenar Soy un hombre, voy a pecar Y me salto a la comandante Amigos de corazón Otra vez Vamos Rosa El sabor de todo Vamos Para que creen que mismo Pa' ver este título Peña Pelicón Para la banda Tira loco Por ese Rosa Para la banda Soy respetado por todos mis amigos y dos diarios Soy un hombre de muchos bebés Me aportan el empresario Seguro en vamos en algo Soy un hombre muy temprano Pienso hermano, lo comandante Con amigos de corazón Chiquito cenando Chiquito cenando Y su maripón Besa Por ese Es un hombre de los que te pones Y es un hombre muy temprano Y es un hombre muy temprano Y si Es un hombre muy temprano Y yo En la banda Saludos a San Juanita, que salga cumpleaños esa noche Y dice por acá, lo tanto Con el alma en pedazos, me recibo perderte Con el alma marchita, ya mi vida cambió No te importa que llores, no te importa mi amor No le digas a nadie, lo que vivimos tú y yo No le digas a nadie, que me amaste en la vida Guárdate ese secreto, por el bien de los dos Que nos separa la gente, de un amor por el pasado Que nos separa la gente, que lloramos los dos Para los reyes de la comunicación Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy abrazado, abrazando el dolor Y se da este en la vida, una eterna ilusión Pero tú no la quisiste, por tu mala intención No le digas a nadie, que me amaste en la vida Guárdate ese secreto, por el bien de los dos Que nos separa la gente, de un amor fracasado Que nos separa la gente, que lloramos los dos Poner un amor fracasado Que nos separa la gente, que lloramos los dos Para siempre en la vida, que nos separa la gente, de un amor fracasado Gracias por ver el video 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 Saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video